Hay veces que tú vas a una vuelta creyendo que te va a salir una cosa y es otra. Fácilmente ellos lo que pudieron hallar fue hasta menos de ahí, en un momento. ¿Me entiendes? Ellos hallaron un millón seiscientos. Vamos a ver cuántos yo creía que había. Porque todo el mundo le ha caído encima a la policía diciendo, ¿por qué mataron esos dos jóvenes? No, que un enfrentamiento, no. ¿Quién sale ahora de la policía a dar la cara? Como ellos siempre están aclarando, no, esto pasó por esto y tú lo ves que hasta cuando una gente sube una noticia falsa, ellos de una vez sale uno, hasta el vocero, no, ¿por qué por esto, por esto y por aquello? Emma Yehudi, el vocero de la policía te te quitó a ti un video. Sí, me etiquetó, sí me etiquetó. En un video porque él ve los videos y dijo, fulano, aclara que eso fue en tal hecho. Señor vocero de la policía, usted pudiera aclarar ahora, como usted siempre ve los videos, ¿por qué mataron esos dos jóvenes que no se la fueron a los tiros con la policía? ¿Por qué lo mataron de una manera fría? Para que la sociedad entiende y ustedes sigan limpiando su nombre. Nosotros creer con ustedes, creer más en ustedes porque no es personal. Wow. ¿Tú crees que lo van a aclarar? ¿Con quién brega ese tipo? ¿Con quién de ese tipo? ¿Cuáles son los amarros que tiene ese hombre? ¿Por qué ese tipo era un loco? ¿Para tú tiraste esa vuelta? Claro. ¿Tú no eras un loco? Claro. ¿Y tú sabes cuáles eran unos psicópatas? ¿Qué? Lo que hicieron el atraco, que el tipo se clavó en Lomina con el fusil, que la policía se tiró a Bucalo. No me acuerdo a qué agencia fue, que fue de Vimenca. De Vimenca, sí. Que la policía se tiró a Bucalo a Lomina, el tipo, sin orden de arretar ni nada, que salió un grupo de policía para buscárselo de ellos por atrás. Y el tipo lo operó con un fusil y mató, creo que fue un mayor de Dikrin, y mató un teniente y tiró a otro. Que cuando eso estaba... Apogeo TV Señores, bienvenidos a Apogeo TV. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Realmente no debí de aplaudir, ya que es un hecho lamentable lo que acaba de suceder. Lo que sigue sucediendo y lo que seguirá sucediendo, señores, porque es una historia que se repite cada vez más frecuente. Barón, nuevamente estamos hablando prácticamente de lo mismo, de la calle, su consecuencia. Los juideros, los correderos, los robos. Los resultados, hermano. A vueltas, los traques, los atracos. Un problema total. Mira lo que sucedió recientemente, el atraco al Banco Popular. ¿Qué usted opina de esa situación? Yo te voy a hacer certero. Es una situación que desde que yo la vi, yo vi muchísima gente comentar y está hablando y respete su opinión, pero yo ahí me llegó a la mente y dije, wow, pero es verdad que no es lo mismo que tú tenga información de que te digan que tú vivila. O sea, tú hablas de cosas que tú no la has vivido. El que la vivió, más o menos, todavía el que es delincuente está en la calle, en que no sea periodista, sí sabe cómo se da la cosa. Claro. Y de que yo la vi, yo dije, lamentablemente no es nada de lo que están diciendo. Hasta que salió hoy lo que estaban hablando. Yo vi un par de noticias que hicieron hasta mapa, de que se fueron por aquí, que se fueron para aquí, que esto, que aquello. Y yo dije, tú ves a gente que corrieron en el mismo vehículo, aquí mismo en la capital, después de un robo. Y no se desmontan del vehículo para, para de ese vehículo y coge otro en un punto ciego, porque tú sabes que la capital está lleno de cámaras. Claro. Y lo primero que hace la policía es, cuando hay un robo o hay un homicidio, es un levantamiento. Un levantamiento para que la gente entienda es, que desde donde tú sales, del punto de partida que tú sales en el vehículo, todas las cámaras que estén cerca, en todo esos barrios, ellos la van a revisar una por una. Por donde ellos crean que tú cruzaste, ellos se van a tomar tiempo de hacerlo. Pero eso no dice que eso es para mañana, eso es el mismo día, levantamiento de cámara. Tuvo una guagua roja, si hubo un homicidio, si hubo de Eddie Crimm, hay una guagua roja famosa, creo que es de Eddie Crimm, que va por todos los negocios y tú tienes que entregarle los videos. Entonces, yo dije, mira hasta donde le dieron seguimiento. Y yo dije, wow, pero qué raro que esos tigres no cambiaron de vehículo, que se quedaron en un punto ciego, no pararon. Y yo no estaba preocupado por el tema de la luz, que le pusieron cinta, si la placa, de que qué número era, porque por lo general, cada vez que una banda delictiva, o sea, de asociación de malhechores, que hay crimen organizado, hace un robo, lo primero es robarse una chapa y ponérsela la jipeta. Y robarse un vehículo también. O robarse un vehículo, eso es lo primero que hacen. O sea, es como perder tiempo, como la gente dice que, claro, es un trabajo que le hace a la policía para saber dónde procede el vehículo. Pero eso no es de que para darle seguimiento a la gente, porque yo, eso es robarse una chapa y ponérsela. Pero lo primero que vi fue que me di cuenta que ellos no corrieron. Ellos no corrían. Ellos no, tú no ves que, que a la hermana lo agarran en Bávaro, ellos no corrieron en sí, como se debe, como se debe. No, cuando tú haces una vuelta, sí, ellos no corrieron. Y más que tú sabes que la vuelta le roba a un banco, y más a esa entidad, que ustedes saben cuál es ya, el que se atreve a eso, porque ya está decidido a todo lo malo, porque eso es lo último que un delincuente hace en Dominicana, porque eso es como ya el nivel más alto, donde puede llegar un delincuente. Y entonces, no escapar y no irse prácticamente a la huida. ¿Por qué? ¿Qué tú crees? No se fueron a la huida, porque eso es como cuando la gente tiene un repaldo. Y ellos no corrieron. Tú viste que el, el, el que se llama Jorge, el que se entregó, dijo, no, le dijeron, pero ¿cuántos eran ustedes? Dijo, no, nada más éramos tres, y después salió otro que se entregó. Creo que era él el que se llamaba, que se entregó. Cuando los tigres que están en la calle, que, que han estado en, que ojalá que se retiren, que han estado en eso de crimen organizado, y han salido a atracar, un ejemplo, una plantegada, una bomba de gasolina, una financiera, lo que sea. Tú sabes que para un robo así, que algo está pequeño, hay hasta ocho y diez gente. Sí. Hay uno que va acá, si viene la policía que está en una esquina, hay otro que está con otro teléfono, entren ahora. Quizá haya uno que está dentro de la misma oficina donde tú vas. Siempre hay otro, siempre hay un plan B, que hay un vehículo por otro lado, y más uno que siempre hay que trabaja adentro. Sí. O sea, la gente habla de que no, pero por un millón seiscientos ellos fueron, porque eso no le da yo ni para los chicles, ni para el grupo que era, vamos a poner que le tocaron de trescientos mil pesos. Del nivel de calidad de vida de ese tipo que ha estado actor de, 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 que si yo que de película, que, que una compañía de, 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 de da un manejo de alma, que, que si yo que, que en cine, que esto, que aquello. Trescientos mil pesos no corre. Ellos no fueron por un millón seiscientos. Lo que pasa es que tú nos, en la vuelta se complican. Bárbaro. Porque la gente sale por una cosa, pero el momento es otra. Porque la calle es lo que es un callejón sin salida. Hay veces que tú vas a una vuelta creyendo que te va a salir una cosa y es otra. Y es otra. Fácilmente ellos lo que pudieron hallar fue hasta menos de ahí, en un momento. ¿Me entiendes? Ellos hallaron un millón seiscientos. Vamos a ver cuánto ellos creían que ellos, que habían. Que, que para mí, para mí, para ellos atreverse a esa vuelta. Para mí, ellos pensaron que había por lo menos cinco o seis millones de pesos. Un millón seiscientos los hallan ellos en cualquier financiera, en cualquier oficina que preten, que preten, con la matriz que es lo de un motor. Claro. Ahora, yo lo que te digo es que ellos no corrieron, para lo peligroso que es. Si tú te fijas, el hermano de este, de este muchacho que había matado el año pasado, de pichón, que lo mataron en su casa, él no corrió. Ellos no corrieron, ellos estaban en su casa. El otro, el que estaba como en una cabaña, ellos no corrieron ninguno. El único que estaba lejos de que fue el bávaro, era el hermano. Entonces, es una cosa como rara, después de todo eso, algo así, no corres. ¿Tú sabes qué me llega a la mente? ¿Qué te llega a la mente? De que están acostumbrados a hacer muchísimas vueltas. Si tú te fijas, de los tres, habían dos que tenían pasamontañas, pero el que se llama Jorge, que fue el que se entregó, lo que tenía una barba. Y la gente tiene que ver eso, que eso fue una especie de burla. Eso es lo que una burla. Pero claro, hermano. ¿Tú sabes qué representa eso? De una gente que se vive la película, que está acostumbrado a hacerlo, que el tipo es un patrón. Claro, te digo por qué. Yo he visto investigaciones en Discovery Channel y todo eso, donde han visto robos perfectos de banco y todo eso. Yo vi un documental de eso, donde los delincuentes tenían, ok, tenían su tatuaje y cosas, pero se pusieron un abrigo y hasta tape le pusieron para que no se mueva, para que no se le vea ningún tatuaje. Se pusieron macarillas, no se le veía ni una uña del cuerpo. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que yo te voy a decir, hermano mío, no es que hay robos perfectos. ¿Y qué es lo que hay? Sino lo que hay es cuando no se quiere dar la identidad de lo que hicieron el robo, porque es que cuando la policía se pone, para decir tú saliste por ahí, te dan un seguimiento de un levantamiento de cámara, que comienzan a buscar que estos, que aquellos te llegan, a menos que tú te vayas del país. Es difícil. Lo que pasa es que cuando hay gente implicada también, que son de rango, hay cosas que se quedan tapadas. Sí. Claro, por ejemplo, como podemos tocar el tema, los militares que mataron de la marina, que lo mató la de Krim, eso nunca se habló. Entonces, tuvo ese tipo que se puso una balba, pudiéndose poner un pasamontañas, que se le vio la cara. Es lo que te digo. Es porque el tipo, él no tiene necesidad de robar. Él no fue por un millón de centímetros para dividírselo. Es que hay gente que le gusta eso. Bárbaro. Hay gente que vive la delincuencia, porque eso es algo espiritual, para que la gente entienda. Dios, Dios me levantó a mí con esta palabra para reprender al diablo, para que la juventud salga de la calle. Guau. Hay gente que tiene que salir de la calle porque el enemigo lo ha ministrado, que, como dice la Biblia, camino que parece en derecho y el fin es de muerte. Y el fin es de muerte. Si tú te fijas, todo el mundo tenía pasamontañas. ¿Y él tenía qué? Balba. Una balba poeta. Porque es una burla. Eso es como cuando tuve la serie, que se pone en careta. Sí. Porque es una burla. Porque es que ya lo han hecho consecutivamente. Porque una costumbre es como un juego. Y te lo digo porque yo tenía un pana que cuando nosotros salíamos otra acá, él decía, oye, cuando salimos por los callejones a peinar punta de droga, él lo va a ver porque él está vivo. Y él está retirado. Decía, vamos a jugar camangai. Y camangai era como cuando tú eras un niño, que tú agarraba una pistola y yo con una y yo con una por los callejones. Vamos a jugar camangai ahora porque vive la delincuencia. Por eso es que tú lo ves y le dices, fulano, deja eso. Y se vive la película. No, porque yo tengo lo mío. Cualquiera explota. Porque se la viven. ¿Pero cómo camangai? ¿Cómo así? O sea, el juego camangai es un juego que son cinco. Por ejemplo, con pistola de mentira. Cuando tú eras muchacho y dices, yo salgo por ese grupo. Si yo te agarro de espalda y te apunto, ya la pistola tuya es mía. Bárbaro. Y es un juego. No sé si tú nunca le llegas a jugar. Lo he escuchado, pero no hay que jugar. Bueno, lo que te digo es que hay delincuentes que practican la delincuencia como si fuera un juego. ¿Pero él lo hacía con pistola de verdad más o menos? No, nosotros lo hacíamos. Nosotros, cuando éramos niños, lo jugábamos. Pero cuando éramos grandes, que salíamos, se lo atraco, a peinar, a jolope, a punto de droga, él decía, vamos a jugar camangai, porque el tipo estaba afutrado. Ya, ya, ya. Lo tenía como un juego. Para él no era nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te digo. Él pone una barba. Lo que significa es la mentalidad del tipo. Que está acostumbrado. Barba. Que para él es un juego. Pero hay otra cosa que yo me di cuenta. Yo no corrieron. Pero para mí, que la policía lo quiso dejar vivo a él. ¿Por qué? Lo quiso dejar vivo porque a los otros de los mató sin que ellos le repelieran la agresión, que no le tiraran, no lo agarró, no fue un enfrentamiento y a él ellos pudieron llegarle. No era que la policía no sabía dónde él estaba. Dónde él estaba, ya. Hay delincuentes que se equivocan. Yo dije una vez que yo estaba en una oficina de la policía. Había un grupo. Y lo voy a decir con nombre porque ya está muerto. Había un delincuente de la Francia que se llama Cachón o se llamaba. Y yo me acuerdo que había un policía, no voy a decir el nombre, pero mucha gente lo va a conocer, un policía que era durísimo, un teniente en ese tiempo, que tiene los ojos verdes, un indiecito. Y él dijo, pero. ¿Un indiecito? Que tiene los ojos verdes. Sí, muy sonado fue en Villa Duarte. Tipo muy, muy inteligente. ¿Pero falleció? No, tativo. Tativo. Tativo, sí. Y yo me acuerdo cuando él dijo, Cachón ten el tamarindo. No creo que fue que dijo donde un hermano y él tiene un tiro en la planta de los pies. Pero no vamos a ir a gastar gasolina para allá buscarlo. Vamos a esperar que él venga. Porque la policía sabe, este país así, este país hay un granito así. La policía sabe dónde se mueve todo. Ahora, lo que la policía parece que hizo fue, déjalo vivo a él y matado para justificar. ¿Entiende? Entonces, yo de que vi la acción, yo dije, la policía parece que el tipo es un patrón. Te digo, te digo para mí, porque yo voy contigo, lo que tú dices, que estoy de acuerdo contigo. Porque antes de él entregarse, él dio una versión que dijo, no, realmente fui yo, era yo que estaba implicado. Mi hermano no tenía nada que ver con eso. Y cuando la agarran, que le hicieron la entrevista, la pequeña entrevista que le hicieron los canales televisivos, él dijo, no, 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 realmente como que fue el hermano, como que planeó eso. Que él nada más le buscó un uniforme. O sea, como en ese pequeño espacio que él vino de allá, que lo trajeron para acá, lo asesoraron legalmente, papá. Viejo, ¿cuál era la necesidad de que la policía mate dos jóvenes que no están representando peligro para ellos? Que hicieron un robo, no le dieron un tiro a nadie. No eran como Pérez, que Pérez se tiraba y barría, mataba el seguridad. Ellos hicieron un robo, que está mal, Robán, pero no demostran agresión. No corrieron, se quedaron aquí mimitos, fue un solo que se fue para abajo. ¿A quién se fue para abajo? El cabecilla, los otros se quedan aquí porque para ellos estaba frío. Entonces, ¿para qué tú tienes que matar a esos dos jóvenes? ¿Por qué hay que matarlos? Para que no hablen, quizás. ¿Por qué hay que matarlos? Porque la policía, lo que en este país se maneja así, de una manera tan mala y con tanto misterio, que lo que crea es como una incertidumbre en la sociedad, y comienza todo el mundo a especular. Un periodista ya dice una cosa, otro periodista dice otra, otro fulano dice otra, y todo el mundo comienza a hablar, y todo el mundo entonces, para distorsionar, y al final nadie quede en la realidad. Al final, al final, al final, al final, todo el mundo da su versión, y nadie den el clavo de lo que pasó. Bárbaro. Porque es que te matan dos gentes, te silencian dos gentes, y te dejan uno vivo, ¿por qué no había que matarlo? Si tú te fijas, como dice la mujer de uno de ellos, yo le dije que no lo maten, que si es mi marido, que tengo hijos, y le dijeron, tú lo vas a criar sola. Guau, le dijeron así. Y lo mataron. Entonces, cuando tuve esa clase de cosas, y tuve que te dejan uno vivo, y tuve el nivel de ese tipo, de educación, el nivel de trayectoria, de trabajo de ese tipo, no tiene necesidad de ir a robar un banco, y no fueron por un millón de 600, quizás ellos fueron por más, pero para ellos y por más, es porque otra gente le dijo que había más. Claro. Incluso, mira, yo vi un video, que lo voy a decir, donde el pana que agarraron estaba hablando, como con uno de la compañía, donde hicieron atracos, porque tú sabes que realmente, la entidad bancaria, contratan a personas que muevan su dinero, no son ellos mismos que lo mueven. ¿Tú sabías eso? Sí. Entonces, yo vi como un video, como que él estaba hablando con una gente, que era colaborador, o sea, que era empleado de la compañía, donde hicieron el atraco. ¿Tú crees que, que obligatoriamente, tuvo que existir una persona dentro, o sea, que vendiera, o sea, que fuera el santo? Te voy a decir algo, es difícil cuando, cuando tú vas a mover una logística, di que de chaleco, di que de ropa, mover un vehículo, tú no te mueves a suerte, ¿verdad? Tú te mueves porque a ti te llamaron, y te dijeron, hay tanto, y tiene que ser una gente de adentro. De adentro, bárbaro. Y te lo digo, porque ese tipo no fue atrás de un millón seiscientos mil, que eso se lo daban al prestado del banco, con el crédito de ese tipo, y la vida de trabajo de ese tipo, de laboral de ese tipo. Él no fue por eso, eso te lo prestan a ti en el banco, a cualquiera. Ahora, yo te voy a decir algo, el crimen organizado, porque la gente opina, y opina, opina, usted no sabe, usted no la vivió, usted está hablando de lo que usted o yo de otro. El crimen organizado, se trata de gente, cuando van a un tumbo, y que tiene que haber siempre uno de la compañía, o que trabajaba ahí, o que trabaja ahí, que sabe todo. Que sabe a la vuelta entera. Yo te voy a repetir esta historia. Yo fui, yo creo que esa fue, de la cosa más organizada que pudimos hacer, y no se dio. Atracu una planta de gas central, yo te dije, y con lo que nosotros, cuando yo vi el perfil del tipo, de que Olifán, que el tipo era de trabajo, de que estaban en una compañía, de que, que, que te enseñaban a manejar, a mí no me sorprendió eso, porque los patrones, y la gente dura, en los robos, en los robos de verdad, son esa gente, bárbaro, de papi mami, y gente de trabajo, que es lo que ellos hacen, ese tipo de gente como él, buscar jovencitos en los barrios, que se dediquen al sicariato, que se dediquen a los robos, que la tengan, como dicen, que tienen su sonido, para que breguen, como buscaron el hermano del pichón, se meten en los barrios, y buscan un chamaquito, que tenga el sonido, y el chamaquito, entonces comienza a trabajar con ellos, te lo digo, porque, para decirte lo de la plantega, un día yo estaba en de un pana mío, siendo, siendo, siendo yo cristiano, que yo le predico, él está vivo, él sabe, y está retirado, pero, cuando yo lo estoy, yo fui a predicarle, llegó un tipo, con una camisita, que parecía un licenciado, y comenzó a decirle a los hijos de él, y mi sobrino, que yo estoy sentado, y después le dijo, préstame la llave del carro, para llegar allí, y de que yo vi la forma del tipo, cuando el tipo se fue, yo le dije al pana mío, y ella está aquí, que le va a vender hielo, digo, es un tigre, él se puede disfrazar de lo que él quiera, que yo conozco el lenguaje de ellos, que mientras más pasivo te hablan, y con más ética y educación, más peligrosos son, que la gente se escandaliza, y se dice, oh, porque ese tipo trabajaba en una compañía, señores, esas son las gente que bregan, esos son los psicópatas, los que no hacen ruido, y el pana mío se quedó mirándome, me dijo, que tú eres el diablo, digo, el diablo no, que tú sabes que de esa película vengo yo, y yo le dije, que es lo que él quiere, digo, no, él vino a buscar el vehículo, por esto y por esto, y después entonces él viene en un rato, él viene a buscar la pitola, que aquello, que aquello, le dije, dime, le dije, tiene que cambiar tú y cambia él, y él tiene que cambiar el sistema, porque él tiene que saber que hay gente que lo va a reconocer, pero, pero te voy a decir algo, eso lo reconocí, yo lo reconocí a él, porque yo vengo de la delincuencia, pero tuve ese tipo, yendo, tú, si tú veas sido vecino del pana mío, tú lo vas entrando, y tú dices, ahí llegó un licenciado, un muchacho de respeto, te estoy hablando, mire, hablando con todas las S, yo tenía un pana, que ahora está trabajando en un campo de herrería, que se quitó, que yo estaba hablando de ese pana, con otro amigo mío, que decocotaba a la gente en claro en la calle, que estábamos hablando, pero mira, tú conoces a fulano, a fulano era componente mío, nosotros nos dedicábamos a agarrar a la gente de la zona franca, a los supervisores que venían con la moña, a tracar, y comenzamos a hablar un par de cosas de atrás, y me dice, wow, pero fulano no parece un delincuente, que yo te lo traigo aquí, Yehudia Cabina, saludate a tu familia, y tú lo dejas solo en tu casa y te va, el tipo no tiene, mira, ni siquiera tatuaje, ni arete, ni arete, y se pela bajito, y el tipo, cómo tú estás, y a la de tu mujer, a tu mujer, cómo usted se siente, todo bien, gracias, que sí o qué, pero yo quiero que tú veas lo frío que ese tipo, ni un hielo, cuando ese tipo entra en acción, en la calle, no tiene hielo, entonces a mí no me asombra, que del perfil de ese tipo, o sea un profesional, o que sea un abogado, que tenga implicado un robo, que sea el psicópata, que sea el que abre, eso a mí no me asombra, porque yo estoy cansado de verlo, yo estoy cansado de ver gente en la calle, con saco y corbata, yo conocí un tipo, que para atrás acá, se vestía fino, un licenciado, porque tú sabes que la policía, lo que anda buscando gente, lo que tienen por radio, es de perfil sospechoso, y ellos lo que tratan, es no tener perfil sospechoso, a mí me agarraron una vez, que fui atrás con un tipo, con otro pana mío, y la policía, yo siendo policía, que me le fui a esa vuelta, él lo mina, él lo va a ver, la entrevista y él está vivo, y la policía, me hizo más presión a mí, que el delincuente que andaba conmigo, porque el delincuente que andaba conmigo, no parecía un delincuente, yo parecía más delincuente que él, ya tú sabes, de la forma bajo perfil de él, pero vete a ver, un tipo que ha estado en que si yo cuanta, que lo conocen en todos lados, y que viene de hacer, de un robo futrado, en un banco, que no voy a decir dónde fue, porque muchísima gente lo sabe, que ahí mataron uno de mi barrio, que le dieron un tiro en un pie, un amiguito mío, que fuera muy querido en el barrio, que se desangró, que supuestamente esa es la versión, viene de hacer cárcel, porque le han agarrado un carro lleno de droga, viene de, y yo te lo traigo, y tú dices, no es un ángel, entonces a mí no me sorprendió eso, a mí lo que me sorprendió fue, que ellos no corrieran, la intriga mía fue, wow, un tumbo de esa magnitud, no del dinero, sino del peligro, y a la institución que fue, y tú no desaparecete. Ahora, yo tengo una incógnita. Entonces, para que tú dejes la pregunta ahí, cuando fuimos a hacer, traer el atraco de la planta, de la planta de gas, la primera vez que yo vi eso, yo siempre le he dicho, había un señor como de 50, y otro de 60, el supervisor de los guachimanes, y otro que iba a desactivar como un alarma, a romper unos hierros dentro de la planta de gas, eran los organizadores, y tú sabes cuántos vehículos fuimos, para una planta de gas no era un banco, que tiene que haber menos dinero, tú sabes cuántos vehículos fuimos, ¿cuántos? Cuatro vehículos, entre ellos un nacional haitiano, que andaba en un Honda Acu gris, me acuerdo yo. Cuatro vehículos. Cuatro vehículos, y estaba un tiempo que siempre lo he mencionado, que dije que lo conocí cuando yo era un muchacho, y que el tipo, en el mundo de la delincuencia, tenía su rango, pero como la calle es un callejón sin salidia, y por más rango que tú tienes, el rango tuyo va a quedar en el cementerio, y tú no sales, al final lo mataron lamentablemente, y que fue Moreno Catapulta, que era de la Francia, que era jefe de banda y de todo. Entonces, él estaba, siempre lo dije, él andaba en una onda, cuando lo vi lleno nació, primera vez que hablé con él fue ahí, que me lo encontré en ese robo, porque eso ya me ha creído organizado, me buscaban a mí, el pana mío, y a él lo buscan por otro lado, lo cabecilla, y nos juntamos todos, porque como te digo, buscan tigres de barrio, jóvenes de barrio, que no tengan su cabeza bien puesta, porque eso no es tigreaje, y lo meten ahí, entonces, el patrón era él ahora, ¿con quién brega ese tipo? ¿con quién de ese tipo? ¿cuáles son los amarros que tiene ese hombre? Porque ese tipo era un loco, para ese para tú tirarte hacia esa vuelta, tú no eras un loco, claro, porque yo te iba a mencionar eso también, mira, tú sabes cuáles son unos psicópatas, ¿quiénes? espérate que las vine con ella pisado, ¿y tú sabes cuáles eran unos psicópatas? ¿quiénes? lo que hicieron el atraco, que el tipo se clavó en los minas, con el fusil, que la policía se tiró a Bucalo, no me acuerdo a qué agencia fue, que fue, si fue de Vimenca, de Vimenca, sí, que la policía se tiró a Bucalo, a los minas, el tipo, sin orden de arretar ni nada, que salió un grupo de policía, para buscarse los de ellos por atrás, y el tipo lo operó con un fusil, y mató, creo que fue, un mayor de Dicrín, y mató un teniente, y dio otro, que cuando eso estaba, ahí en la Gómez, el Diccan, que barrió, con dos, del Dicrín, que lo operó con un fusil, esos tipos, no tienen su mente bien puesta, esos tipos no tenían cabecilla, los cabecillas eran ellos, pero aquí, este tipo, tú estás hablando, ese tipo, es grande liga, ¿cómo resultó? porque no recuerdo, no, el tipo lo mataron, al final, pero él mató dos, y dio uno, eso quiere decir, que al final, él era el líder, al final, sí, lo operó con un fusil, ahora, te voy a mencionar algo, dos atragos, a entidades bancarias, una al Popular, y otra al Banreselva, agarraron, al del Popular, a todito, mataron dos, y hay uno preso, ¿qué pasó con lo de Banreselva? que no se ha mencionado más nunca eso, yo vi la noticia hoy, que lo agarraron, como que recuperaron, un millón quinientos, ah, recuperaron un millón quinientos, sí, de lo que ellos, de lo que se robaron, pero no, como que agarran un tipo, pero que eso no ha salido, de que tanto así, como este, del Popular, pero no le han dado a, no le dieron, no le dieron como el mismo, no le dieron como el mismo énfasis, que le han dado a esto, y si tú te fijas, ya en esto matan dos, pero que te matan dos, la pregunta que le hacemos, a la Policía Nacional, que creemos, vamos a darle un voto a favor, que creemos que va a cambiar, aunque sea de aquí a dos, a 700 años, porque mataron dos jóvenes, que no representaban un peligro, que no lo estaban esperando armado, con violencia, que no fue un tiroteo, que no, dijeron que fue un enfrentamiento, tú no te fijas, que primero la policía dijo, que fue que lo mató, en un enfrentamiento, disparo, una balacera, y después se descubrió que no, que fue que se metieron a la casa de uno, y lo mataron, y se metieron a otro lado, no sé si fue una cabaña, y mataron al otro, pero primero la versión, pero eso fue cuando la versión, cuando la realidad sale a la luz, que ellos no se pueden retratar, ahora por qué matan a dos, y al otro, no lo mataron, por qué no lo mataron, el que era cabeza, está pegado, o hay algo raro, hay no sé, no sé qué, no sé, pero hay algo raro ahí, hay algo raro, yo lo que te puedo decir, es que ese tipo es un loco, ahora lo que me llama más la atención, que lamentablemente, ese resultado señores, de la calle, ustedes lo saben, y nosotros siempre, lo vivimos diciendo aquí, en Apogeo, lo que me llama más la atención Rubén, es que lamentablemente, Pichón, que lo mataron hace varios años ya, la madre, en ese entonces, dijo, ella estaba, se hizo viral ese video, ella estaba en el ataúd, diciendo, no, qué sé yo qué, lo que me llena de orgullo, es que nadie tuvo valor de enfrentarte, qué sé yo qué, pero todavía me quedan cuatro cartuchos más, y mira ahora, cómo resultó, uno de los que mataron, lamentablemente, era hijo de ella, o sea, al final, la crianza, de las madres, o sea, de los padres, influye mucho, porque quizás, esa señora, no la conozco, si no es así, disculpa, pero ella se ve con un apoyador, hermano, y vamos a darle un consejo, sí, por favor, señores, no, no hay crimen perfecto, eso es la película, que usted lo ve, y indicó Brichanel, es, lo que hay es gente, que hacen vuelta, y tienen sus conexiones, y cuando la policía, lo sale a buscar, pagan, y siguen corriendo, y que nunca se dio con el caso, se lo digo yo, porque yo tenía amigos de Decrim, que dicen, estoy loco, por toparme con un caso, un caso, yo dié lo siguiente, que tú agarres, y te roba un millón, tú andas corriendo, se dio una alerta, yo salgo a buscarte a ti, busco información donde sea, sin nadie, sin nadie mandarme, sin un orden de arresto personal, sin tocarme buscar, sin, tú estás bajo mi jurisdicción, yo salgo y te busco, te empaqueto, dime, te están buscando, yo soy policía, si te estoy deto, dame un par de pesos a mí, tú me das 100 mil, yo te doy banda, porque yo estaba esperando ese caso, y yo te salgo a buscar, entonces, tú sigues corriendo, y tú el que te agarres, tú le das, y cuando se te acaban los cuartos, o te matan, o tú vas preso, pero mientras tú tienes cuartos, tú sigues corriendo, es para que la gente entienda, no es que hay crimen por fetos, entonces hay tigres, que logran enfriarse, el caso se cae, pero no es que la policía, ni que no supo quién fue, señores, aquí nadie se burla de la policía, yo siempre he dicho, la policía este país es dura, pero mataron a ese tulpen, que la gente lo tenía como si nadie, que la pluma, lo mataron, que se fugó con radio, y todo, que entre el setán camioneta, y que dentro de los dos policías, que los llevaban de custodia, había uno que estaba vendido, yo desde que vi eso dije, tiene que haber un policía ahí, obligado, implicado, así mismo, había uno, que le dijo al otro, no tire, que esto y que lo otro, estaba implicado, y se rindían, matan a uno, y se lo llevan, entonces, no hay crimen perfecto, cuando yo fui con el paname, y el grupo, que me llevaban, y que pasé ese robo, la planta de gas, parecía perfecto, el supervisor de los huechimanes, el que le entrega la copeta, andaba con nosotros, Yeuri, un viejo, que un día antes, nos habíamos dado un humo, un colmado, bebiendo, planeando el robo, porque ese robo de ese banco, no fue de la noche a la mañana, sonó a lo loco, preemitado eso, le voy a decir algo, mire, usted puede hablar, a la gente que son comentaristas, que respetamos su comentario, usted puede hablar de muchísimas cosas, y yo mismo me nutro y lo veo, ahora usted tiene que vivirlo, usted tiene, no se ha sentado todavía, como yo me logré asentar, y el pana mío, que estaba conmigo en esa vuelta, va a ver la entrevista, y él sabe que le he predicado muchísimo, que es más, le he predicado tanto, que donde yo lo saludo, ahí viene este, y arranca, porque él sabe que le voy a hablar de Dios, pero usted nunca se ha sentado, en un drink, usted nunca se ha sentado, en un colmado, con un grupo de tigres, a planear, donde que va a hacer un golpe, dos o tres semanas, buscando todos los pormenores, a ver como que se va a dar la vuelta, y tú así, como que es un trabajo, no porque hay que hacer esto, no porque hay que buscar fulano, no porque fulano está con nosotros, no porque esto y con los otros, bárbaro, que hay tigres que son tan fríos, que yo llegué a salir a vuelta, que esos tigres son tan calculadores, los que te buscan para eso, que son tan cerebros, porque uno lo que es como peones, los delincuentes de los barrios, lo que son como soldados en el momento, que tú olvides de lo que te va a decir, el que armó la vuelta, que siempre es un patrón, un delincuente del barrio, no es el que organiza, da un golpe en el reserva, en el popular, el delincuente del barrio, lo usan para que ejecute, entonces esos tipos, yo me acuerdo que fuimos a hacer, la vuelta de la plantega, y cuando estábamos adentro ya, que el pana mío me dijo, Rubén nos limpiamos, con lágrimas, nosotros con pasamontañas, otro policía pana mío, que ahora mismo no está la policía, pero es militar, que él sabe también, que le he predicado muchísimo, que estaba adentro allá, que estábamos tan locos de la mente, que la misma pistola de la policía, cuando estábamos, porque éramos gatadores de dinero compulsivo, porque cuando llegábamos, nos bebíamos el líquido de la botella, y la botella también, y que estábamos todos los cuartos, que teníamos que tener dinero, que la misma policía, él sabe el que estoy hablando, que la pistola de la policía de él, y la mía la empeñábamos, y al otro día íbamos a Terrola, donde la empeñábamos, y la buscábamos, pasanos la pistola, que tenemos que trabajar, bárbaro, entiende, entonces, y te voy a decir algo, después de estar adentro de la plantega, y los dos huachimanes que estaban adentro, la ecopeta, la aguja, el supervisor de los huachimanes, le sacó la aguja a los dos ecopetas, y se la entregó, el que le da la ronda, andaba con nosotros afuera en un carro, y cuando estamos adentro, que Dios me dijo a mí, Dios el que me llamó, el que me trajo a los caminos, que me tiene aquí, predicándolo a todo el mundazo, ¿me entiendes? Que Dios me trajo, que Dios me dio esta oportunidad, que yo tengo, como dijo un tipo, en un comentario, de que si tú eres un tigre, ¿y por qué tú estás vivo? Tú no sabes por qué yo estoy vivo, por Dios, por Dios que yo estoy vivo, es por Dios, no fue por tigre, porque tigre es el que tiene a Dios, y cuando, cuando estamos ahí, que estamos adentro, que yo digo esto, yo mismo digo, pero va, que esta vuelta está perfecta, cuatro vehículos, el supervisor con nosotros, estamos armados, encapuchados, chaleco, entibada, a los tres, que estamos adentro, óyeme, el panamío, el dos panamíos, un policía, y otro que no era policía, que el tipo también volaba bajito, que estamos adentro, que estamos de ahí, que Dios me dijo, oí la voz de Dios, que me dijo, salgan de aquí, porque ustedes lo vieron, y yo no sabía, cómo decirle al panamío, mira, yo oí una voz que me dijo, que salgan, que no vieron, y miro para arriba, y miro para todos los lados, no vio a nadie, y yo digo, no puedo decirle esto a este tipo, porque va a decir que yo soy un cobarde, oye, tú sabes quién nos dijo que salga a nosotros, uno de los de afuera llamó así, salgan corriendo, que viene el lope, él no dijo a los policías, viene el lope, vetido de civil, o sea, ese tipo, Dios, nosotros de ahí, del dinero, abortó una misión, porque esos tipos, que planean a nosotros, que no andan aventurando, no andan aventurando, y te lo digo yo, no te arriegan, hay vueltas que tú vas, y ellos ven nada más que pasa un carro, que no debió, oye un carro que ellos ven sospechosos, te lo digo yo, un carro que ven sospechosos, que es lo que muchachos, nos vemos eso por otros días, porque es un tipo frío, y ese tipo inteligente, sabe que inteligente, calculador, de que que le haya cambiado la mención, yo puedo decir varias versiones, quizá para él cubrirse, porque ya si, si ellos están muertos, vamos a echarle la culpa a ellos, que te metieron a ti, para que la pena sea más liviana, porque dime tú, él se le tiene que josear, se la duele de otra manera, claro, pero no es por esa parte que yo digo, que hay más gente que implica, es que para esos robos, así siempre hay como 10 gente, entiende, ellos salen atrás de una moña, lo que pasa que la calle, un callejón sin salida, tú sales atrás de una cosa, y te sale otra, a veces tú quitas una cartera, creyendo de que te dijeron, de que el tipo viene del aeropuerto, viene con 10 mil dólares, y a veces lo que el tipo, los 10 mil dólares, se lo clavó en otro lado del bolsillo, lo sacó de la cartera, y la cartera lo que tiene 500, y tú moviste un ejército, trae 10 mil dólares, y no te topa con nada, porque ha suelto verdad, entonces, porque un informante, como te digo, entonces, para el consejo para esa madre, mi doña, lamentamos que le hayan matado dos hijos, lo lamentamos, no duele, aunque no la conozca, porque son dos almas, son dos jóvenes, y como ellos estaban en la calle, yo estaba también, y Dios me dio una oportunidad, yo no vine aquí, yo no salí a la plataforma de las redes, para juzgar a nadie, Cristo dijo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí, yo vine a decirle al delincuente, Cristo cambia, ahora, el hermano del que salió hablando, no, que mi hermano, que me busquen pruebas, ok, tú ten tu derecho, ahora yo te voy a dar un mensaje, escapa por tu vida, busca de Dios, bárbaro, porque tú estás vivo, y el que está vivo, el que la puede contar, sal de la calle, tú estás viendo cuál es el fin de la calle, tú puedes ser un evangelista, un predicador grande, a través del tipo de venir, mucha gente a los pies de Cristo, ya el fin de la calle, siempre es el mismo, el mismo, y tú ves, oye, y hay un verso bíblico, que habla la palabra, dice, porque la felicidad del hombre, no consiste en los bienes que posee, o sea, esa gente, salieron atrás de un dinero, a Jualá habían sido 10 millones, 10 millones, no valen dos vidas, y le mataron dos, que no vuelven, entonces, la felicidad del hombre, dice la Biblia, porque la Biblia, Dios me ha adelantado al mismo sistema, Dios se adelanta a la misma varicia, que nosotros tenemos, la gente atrás del dinero, y atrás de todo, y al final, mira, triste, yo estaba hablando con un pana hoy, que no voy a decir su nombre, que tenemos que hablar pendiente, que me tiró, y me dijo, oye, mi hermano, yo vivo en Miami, yo era de la 42, me dice de Capotillo, me dijo, loco, yo tengo, todo lo que el pobre quiere tener, yo tengo vehículos, yo tengo dinero, yo estoy bien, yo estoy ready, me dijo, me dijo, yo estoy aquí en Nueva York, yo tengo todo aquí en Estados Unidos, en Miami, perdón, yo tengo todo, lo que un pobre quiere tener, yo me he forzado y tengo todo, yo estoy coronado, me dijo, pero yo tengo una depresión, que me está matando, me dijo, yo estoy en mi habitación, y la comida, me la ponen en la puerta de habitación, yo lo que vivo llorando, y me quiero quitar la vida, me dice él, me dice él, yo voy a salir ahora a lavar el carro, pero yo estoy en una depresión, que me estoy muriendo, ¿por qué? Porque hay problemitas sencillos, que se le presentan, pero tú no tenías a Dios, Dios te pone, el enemigo te pone el problema de ese tamaño, entonces, que yo aprendí a través de él, tú tienes todo, y estás depresivo, y te quieres quitar la vida, tú ves que la Biblia, la Biblia se adelanta, a las actitudes del hombre, para que tú no cometas los errores, y la Biblia es consejería, un libro que no pasa de moda, dice, la felicidad del hombre, o sea, que están en la tierra, y tú dices, yo la voy a tener, sea como sea, a la buena o a la mala, pero la voy a tener, y después que tú la tienes, si es que la logra tener, al final tú dices, me siento incompleto, y atrás de ella, también puedes perder la vida, como la perdieron la vida, como tú estás, y como tú yo, no tenemos el millón 600, pero estamos vivos, pero estamos vivos, gracias a Dios, lamentamos la muerte de ellos, pero para que tú veas, la misma corrupción del país, no vamos a creer nunca, en la policieta que no cambie, lamentablemente, esto está, sálvese quien pueda, matado gente, que no pueden decir, mira el video, que nos tiraron un tiro, que eran peligrosos, que nos la fuimos a la balazo con ellos, no, fueron y lo mataron en su casa, encima de su mujer, con sus hijos, y mataron, y dice la mujer, que la reempujaron, y lo agarraron por un lado, y lo avalían, y después ya dice, que le dijeron, no, fue un pie que le dimos, entonces cruelmente, mataron dos jóvenes, que no representaban peligro, pero a otro toro con tutum, y que tienen informaciones de ellos, no lo matan, y dentro de los mismos matadores, de los policías, que andan matando, hay delincuentes, que tumban, que hacen de todo, que yo te lo dije, eso otro día, hay policía, que yo conozco de ellos, con nombre y apellido, no he inventado, que yo no ando aventurando, con nombre y apellido de todo, como me dijo un tipo, los otros días, hubo un policía, que mató un muchacho, en estos días, que yo lo conozco, y tú mataste un muchacho, verdugo, que tú, porque yo veo la entrevista, tú mataste un muchacho, verdugo, tú sabes que tú mataste, tú mataste un muchacho, que detrás de la casa de él, al punto de droga, y tú mataste a ese delincuente, que era un delincuente, pero ustedes le cogen lo cuarto, y lo matan, es el problema, que le cogen lo cuarto, a los delincuentes, y también lo matan, por eso que yo digo, wow, pero que esto no hay forma, no hay forma, y lamentablemente, lo que yo le digo a la juventud, salgan, porque siempre, el delincuente, es que la tiene de perder, el delincuente, lamentablemente, siempre que la tiene de perder, porque si no te matan en la vuelta, te va a matar la policía, porque si no te matan los delincuentes, te matan la policía, salida de todo Dios, como dicen, la vuelta de Dios, la vuelta de Dios al final, porque es que se ve, hermano Rubén, se ve, y se sigue viendo al final, que el resultado es lo mismo, no cambia, te va a llegar como quiera, te va a llegar, si no es la muerte, es la cárcel, y si no es la cárcel, es el hospital, y entonces, es difícil, que te llegue en eso, tú sabiendo que es el resultado, porque como dice Rubén, no hay vuelta perfecta, no hay vuelta perfecta, yo estaba un poco, que dije concha, la verdad, aquí mismo, tú hablando, tú hablando, y los policías lo saben, tú hablando, no hay crimen perfecto, tú hablando, siempre hay algo, porque yo dije algo malo, yo dije no, porque una vuelta perfecta, un robo perfecto, mira, siempre alguien ve, o siempre hay un rato que se queda, cuando te dan un seguimiento, chacho, tú el que busca encuentra, y es verdad, siempre, si hubo un hecho, usted va a encontrar, las investigaciones, las investigaciones no dan, porque dan ahora, cuando la policía no quiere investigar, pero si te cayeron atrás, vuelvo y repito, siempre la policía, supo donde estaba, el cabecilla, vamos a matar todo, dejamos este vivo, ellos saben siempre, donde está, te lo digo, y se lo digo, inventándonos, que yo lo viví, yo lo he vivido, policía que decían, por no gastar gasolina, que sabiendo donde están, delincuentes encondidos, dicen, no vamos a ir para llegar a gasolina, vamos a esperar a que él venga, cuando él venga, lo agarramos, ya tú sabes, porque no son prioridad, entonces, cuando, cuando tú quieres dejar a uno vivo, quién dio la orden, para que lo deje vivo, porque lo dejaron vivo, sabrán ellos, pero mataron dos, que lo que hacen, es que despertaron una intriga, en el pueblo, una curiosidad, y hacen que el pueblo, no crea en ellos, porque si ustedes lo apresan, a los tres, y lo someten a la justicia, aunque ellos tengan relaciones, con qué sé yo, cuántos generales y policía, el pueblo va a comenzar a creer, en la policía, pero es que el sistema, a veces está como tan podrío, que no hay forma de taparlo, matenlo, matenlo, ellos, tú crees que la policía, no sabe, que matándolo a ellos dos, sin haber un intercambio de disparos, va a generar crítica, tú crees que ellos no lo saben, me imagino que sí, pero no le importa, no le importa, y entonces, porque no le importa cambiar, porque no le importa, porque ya es un régimen, porque ya es un régimen de la policía, yo siempre le he dicho, yo hablo de la policía, pero aquí con la policía, no puede nadie, ningún periodista, aquí por más que hable, va a poder con la policía, eso lo arregla el presidente, si quiere, o sea, el presidente lo puede dejarla, ni siquiera jefe de la policía, porque jefe de la policía, no hay que dar orden para reforma, el preso es, el presidente quiere, él reforma a la policía, entonces, porque no quieren, porque no le interesa, porque ellos lo hacen atento a ellos, vuelvo y te repito, como cuando mataron los guardias, que los mataron los de crin, que los mataron a fuera de la cabaña, a ellos lo grabaron, y aunque no graben, lo matamos ya, porque la policía y un anillo, están protegidos de un sistema, y es lo mismo, bárbaro, pero dime tú, otra vez lo mismo, otra vez el mismo resultado, yo quiero que tú Rubén, realmente, vuelvas y le des, un consejo a la juventud, que no está viendo hoy en día, porque, como que no le llega, no sé, ¿por qué que pasa eso? cuando una gente ve peligro en otra, y se le advierte, ¿por qué que esa gente, como que no razonan, que es lo que pasa ahí? Es una ceguera espiritual, es algo espiritual, y tú, es que, tú estás hablando de, de un tipo, que no, tú dices, ese tipo va a arriesgar su carrera, su trayectoria, por comenzar a tracabanco, es porque eso está en ellos ya, es que la delincuencia, te estoy hablando, me remonto cuando yo estaba en la calle, en la juventud, es que tú, así como la gente se vive la película de la falacia, pero no es una prenda, si el delincuente también, tú viste cuando llegué, cuando lo pegué de la pared, tú viste cuando lo encañolé, tú viste que el tiroteo, que me la fui a los policías, que a los que otros le temen, tú te la vives, tú viste cuando me la fui a los tiros, con fulano, tú viste que me frenó, y se la dejé pisar, tú viste que me dio, me dio un tiro, ahí fue un rechinón, pero eso no es nada, que se yo qué, pero, o sea, dentro del mundo delincuencial, hablan así, así mismo hablan, tú viste fulano, que se la dejé pisar, como suena, se habla hasta del sonido de la pistola, tú viste como suena esa P, que es una mala palabra que usó, y sonaba, pam, 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 tú viste de allá para acá, tú viste a fulano, no te apures, que yo lo voy a frenar, como si una película, así mismo, no, yo lo voy a frenar, se la dejé pisar, se fue por el callejón, pero yo sale por otro, tranquilo, que él y yo no vamos a ver, y se habla de matar, como mató un perro, no, yo lo voy a quitar a él, que es una vida de mentira, que al final es un callejón sin salida, y lo que el diablo nunca te dice, que un día te va a tocar a ti, un día a los tecas te toca, y otro día Dios te está llamando, tú eres quien decide, al final, entonces, yo digo que esto es un ejemplo, yo digo que a veces, que es necesario que unos mueran, para que otros se salven, tú sabes por qué, porque esto es un ejemplo, para que República Dominicana entera, diga, hay que buscar de Dios, en la calle no hay nada, porque mira gente con estatus y todo, pero a mí no me asombra, volvíte a lo digo, porque yo estoy cansado, de ver gente de, supuestamente de respeto, entre comillas, de clase alta, de dinero, gente hasta profesionales, sin necesidad, que son cabecillas de banda, a mí eso no me asombra, y yo siempre sé, que el tigre es más peligroso, el tigre que no habla, ni que amenaza, ni nada, el bajo perfil, el educado, esos son los más asesinos, eso yo lo sé, ahora, usted no lo sabía, usted está aprendiendo ahora, usted está aprendiendo de lo que usted ve, yo estoy hablando de usted, de lo que yo viví, y yo le puedo mencionar así, digo tal día, fulano, fulano y fulano, y nos sentábamos, usted no sabe, es gente de élite, que no necesita el dinero, sino que lo hace hasta, por una clase como de hobby, desde que yo lo vi con la barba, yo dije, diáñez, es una burla, digo ese tipo está burlado, digo es un psicópata, se le veía la cara, y no porque se le ve la cara, sino por el tipo de disfraz, porque eso es lo que llama la atención, es una risa, porque él sabe, él sabe que la cámara lo iban a grabar, claro, y fuiste con una barba, porque tú no fuiste como un pasamontañas, porque tú tienes eso de hobby, tú no tienes eso de que para tú, porque tú tienes un problema, lamentablemente, que Dios consuele la familia que afectaba, verdad, del mismo hermano de Jorge, del que apresaron, que Dios consuele el otro joven que mataron, lamentablemente, y nada, el consejo para el mismo que se entregó, entrégate a Cristo ahora, salva tu alma, son errores, Dios me levantó a mí, Dios me dio una oportunidad, yo creo que como Dios me cambió a mí, yo siempre he dicho que Dios puede cambiar a cualquiera, no importa lo que haga, porque es que la Biblia dice que la sangre de Cristo, lo limpia de todos los pecados, si usted viene con un corazón arrepentido de corazón, claro está, Dios te perdona, el mensaje es que todos los jóvenes se vuelvan a Cristo, que la juventud venga a Dios, amén, y el mensaje para la policía, es hagan las cosas bien hechas, para que la gente no esté especulando, porque tú el mundo le ha caído encima a la policía, diciendo, ¿por qué mataron a esos dos jóvenes? no, con un enfrentamiento, ¿quién sale ahora de la policía a dar la cara? como ellos siempre están aclarando, no, esto pasó por esto, y tú lo ves que hasta cuando una gente, suben una noticia falsa, ellos de una vez sale uno, hasta el vocero, no, porque es por esto, por esto y por aquello, es más, Yehudi, el vocero de la policía te te quitó a ti un video, en un video, porque él vea los videos, y dijo, fulano, aclara que eso fue en tal hecho, señor vocero de la policía, usted pudiera aclarar ahora, como usted siempre ve los videos, por qué mataron a esos dos jóvenes, que no se la fueron a los tiros con la policía, por qué lo mataron de una manera fría, para que la sociedad entiende, y ustedes sigan limpiando su nombre, nosotros creer con ustedes, creer más en ustedes, porque no es personal, wow, ¿tú crees que lo van a aclarar? no creo, no hay forma, no hay forma, como no pudieron aclarar, cuando mataron a los militares, la de crimen, vuelvo y lo digo, afuera de la cabaña, no hay explicación, lo que va a ver un silencio, wow, es cuanto, no, realmente, yo creo que Rubén dijo todo, claramente, verdaderamente, claramente, espero que sigan nuestras conversaciones, que son muy interesantes, y nada, suscríbanse, den like, recuerden que nosotros no hacemos esto, de que para que se suscriban, para que den like, nosotros lo que buscamos es, un verdadero cambio, que ustedes verdaderamente, los jóvenes que están en la delincuencia, traten de salir de ella, y los jóvenes todavía que no han entrado, que no intenten entrar, porque ya ustedes conocen los resultados, así que nada, Aposeo TV se despide, síguenos en nuestras plataformas digitales, Aposeo TV, Rubén, rayita bajo Z, y nada, muchas, gracias, Dios te bendiga, Amén. Amén.